Bueno, pues continuamos aquí en Entre Tres y lo vamos a hacer con una sección que llevamos ya varias semanas sin retomar. Pues aquí estamos de nuevo con la sección de psicoanálisis y con Laura López, nuestra psicoanalista. Buenas noches, Laura, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, eh? Pues sí, ya os echaba de menos. Desde invierno, que no nos vemos, eh. Bueno, bueno, qué exagerada, eh. No, no, desde invierno estamos ya en primavera. En primavera todavía no nos habíamos visto. Claro, lo que pasa es que aquí la primavera es de un día a otro. De repente estás en invierno y un día hace mucho frío y otro día hace más calor. Curiosamente vamos a hablar hoy en esta sección de psicoanálisis de esta temporada, cómo es la primavera y del amor. Porque pueden pensar ustedes, el amor florece en primavera. Pues sí, puede ser, ¿no? Salimos más, podemos tener más reencuentros, podemos conocer a gente nueva, pero también puede pasar el caso contrario, que tengamos esos conflictos, ¿no? Porque como también se sale más, puede haber conflictos con la pareja y queremos saber pues cómo solucionarlos, cómo arreglarnos. Y existen terapias para poner fin a este tipo de conflictos, ¿no? Laura, la primavera la sangre altera, ¿es cierto? El refrán este, ¿o no? Bueno, lo que ocurre en primavera, que claro, con el buen tiempo ya empieza uno a salir un poquito más, ¿no? Empieza a tener más relaciones sociales, a querer hacer más cosas fuera del hogar, fuera de lo que es exclusivamente el del trabajo o la casa, ¿no? Digamos que el buen tiempo te propicia salir y a tener más relaciones. Y a veces pues se hacen otro tipo de cosas diferentes a cuando es más el invierno y llueve, hace frío y no te apetece tanto salir, ¿no? Y ahora empiezan más los encuentros con otras personas. Y claro, a partir de ahí podíamos decir que claro, que cuando empieza a llegar la primavera, el veranito, pues a uno le apetece también pues quedar con otras personas. Empieza, uno se quita un poquito más de ropa, ¿no? Y empieza un poquito más la chispa de la seducción, del amor, de la atracción por otras personas. Aunque siempre ocurre en invierno también, ¿no? Porque el ser humano estamos en celo constantemente, no somos como los animales que tienen periodos en los que tienen un acercamiento más propicio para el desarrollo de la especie. Nosotros pues estamos continuamente, tenemos ese deseo, ese líbido, ¿no? Pero en verano o ahora empezando la primavera, digamos que se pone un poquito más en juego. Y claro, hay personas que tienen ciertas problemáticas porque dicen que quieren encontrar el amor, no lo encuentran, no saben qué pasa, siempre con el otro hay un desencuentro continuo, ¿no? Y digamos que lo que es la terapia de pareja te ayuda a poder poner en palabras cuestiones que a lo mejor se te pueden repetir siempre, que siempre te pasan de la misma manera, con las mismas personas. Tú no sabes por qué y, bueno, también ocurre lo contrario, ¿no? Que también hay parejas que, bueno, que pasan por momentos difíciles y ahora que vamos a empezar ya mismo un periodo de semanas antes, que es un periodo en el que, bueno, hay ciertos días de vacaciones en los que se puede convivir más, luego hay una lucha más constante de que tú haces una cosa, yo con otro parece que no nos ponemos de acuerdo, hay discusiones continuas, ¿no? Y parece que también hay un desencuentro ahí en muchas ocasiones porque el amor es complejo. Me estás hablando de dos conflictos completamente diferentes. Uno creo que es el conflicto con uno mismo, ¿no? Ese deseo de encontrar el amor, de tengo que salir, tengo que encontrar, y que siempre hay algo ahí que no, que nos choca, que nos falla, que eso es un conflicto realmente con uno mismo, ¿no? Porque, oye, el no encontrar nunca ese amor, ese deseo que tú dices con otra persona, o sea, el tener ganas de encontrarlo, pero que no, que no, que no me conviene, que tal, que... Sí, pero claro, el conflicto entre las parejas también en realidad es con uno mismo, en el sentido de que, claro, cuando tú estás con otra persona tienes que tolerar esas diferencias, y de lo que nos enamoramos realmente, hay veces que uno mantiene conversaciones con uno mismo, con el otro, que no escucha al otro realmente, porque comunicarse no es fácil. Uno va poniendo en cuestión cosas que tienen que ver con uno mismo más que escuchar lo que te está diciendo el otro, que a veces hay que pararse a ver lo que te está diciendo, ¿no? Y cómo tú pones en juego, pues esa conversación, porque, ya digo, es un desencuentro también con uno mismo, porque hay una parte de ti que está ligada a otro tipo de cosas, ¿no?, que tienen que ver con tus conflictos personales, y otra que no puedes atender o escuchar a la otra persona para encontrarte con el otro, ¿no? Laura, ¿cuáles son, por qué suelen ser los conflictos más frecuentes en esta época en la que empezamos a salir más entre parejas? ¿Por qué se suelen dar los conflictos en esta época del año? ¿Por qué motivos? Bueno, hay muchos conflictos que viene la gente a consulta, ¿no? Uno de los motivos muy importantes es la familia, fíjate, porque, claro, cada uno viene de una familia de origen, y cuando se encuentran, pues dice, esto no me parece normal, yo no lo hacía así, a mí no me parece, ¿no? Y digamos que como cada uno quiere aplicar un modelo del que viene aprendido, que por otro lado tampoco te sirve, porque tú tienes necesidades y deseos diferentes a esa primera familia con la que estuviste, y bueno, y también con la manera que a veces nos intentan inculcar, ¿no?, la manera en que tenemos que relacionarnos con la pareja, la manera de producir la familia, la amistad, ¿no? Y a veces choca porque hay un juego de interés en ti, con lo que tú comentabas, ¿no?, que es muy importante ese apunte que haces, porque son los conflictos internos, porque a veces te imponen un modelo de vivir en pareja que a lo mejor tú te sientes frustrado, te sientes insatisfecho, ¿no? Y en ese aspecto es muy importante la cuestión de que a veces uno, en pos de que ese amor se vaya desarrollando, ¿no?, el amor es un trabajo, ¿no?, pero a veces uno también olvida su parcela personal, ¿no?, empieza a renunciar a cosas que le gustan, a relaciones que tenía, incluso a trabajo, creyendo que haciendo eso, con el otro, con la otra persona, va a encontrarse mejor y va a alimentar ese amor cuando es al contrario, porque en esas renuncias uno al final se va vengando inconscientemente, inconscientemente puede ser incluso con un trastorno psíquico, ¿no?, con una enfermedad que ya realmente es cuando sometes al otro, ¿no?, porque claro, en esa renuncia tan grande de tu parcela personal, al otro le vas a exigir algo, ¿no?, en el sentido de que, claro, llegamos y nos dicen, hay que ver, yo he renunciado, he hecho todo esto por ti, tú ahora no haces nada por mí, ¿no?, y es como una exigencia continua, pero hay que tener claro tu parcela individual, ¿no? Laura, estamos viendo que influye la familia de esa forma indirecta, ¿no?, en modo de cada persona de la pareja, pero puede influir también la familia en un conflicto de pareja directamente, o sea, los padres de uno, los padres de otro, los hermanos, los cuñados, suelen meterse mucho en las relaciones. Pero esa es la cuestión, ¿no?, tu familia puede ser, hay que diferenciar que hay diferentes relaciones, ¿no?, la relación que tienes con tu pareja, que es tu familia en realidad, la que tú estás construyendo para un futuro, luego están los elementos externos, ¿no?, que es tu familia de origen, que es esas figuras que están ahí, y que, bueno, hay que alimentar esa relación y tener una buena relación, pero, claro, también hay que tener en cuenta los límites, ¿no?, porque el hecho de que los suegros o los cuñados se metan en esa pareja también está hablando de algo que le pasa realmente a la pareja, que no saben poner sus límites o no saben construir ellos su parcela como familia, ellos mismos, ¿no?, entonces tiene más que ver con un conflicto de ellos y algo que ellos no pueden poner en palabras y que a veces incluso lo hacen a través de discusiones, ¿no?, que tienen que ver, te hablan de la familia, ¿por qué tu madre esto?, ¿por qué tu madre lo...? Y en realidad lo que están hablando es una problemática que tienen ellos de no poder poner esa barrera y poder conversar con esa persona que tienen delante, claro, que a veces cae uno en el riesgo de hacerlo incluso como alguien muy familiar, es como familiarizar a esa persona e incluirla dentro de la familia de origen, y ahí es cuando hay a veces falta de deseo, monotonía, aburrimiento, ¿no?, en el sentido que uno quiere hacerlo como era su familia primera y ya es cuando anulas al otro y encima lo haces, le quitas ese brillo, esa cosa especial que tenía que tú te enamoraste de esa persona, porque claro, cada uno de nosotros somos fruto de nuestras relaciones que tenemos con otras personas, de las personas anteriores con las que estuvimos, de formas de pensar, ¿no?, de toda una vida que llevamos vivida, ¿no? Claro, y cada vez más, y esa es la cuestión que a veces las parejas dicen, hay que ver cómo estás cambiando, ¿no?, cuando incluyen una relación nueva, cuando se apurtan a un curso, cuando leen cosas diferentes, empiezan a plantear cuestiones diferentes, pues a veces el miembro de la pareja se asusta mucho, porque es como esa idea de pensar que no tiene que cambiar, porque vaya ese miedo al abandono, a que le vaya a dejar esa relación porque tenga otra. Bueno, pero eso es bueno, ¿no?, que vayamos cambiando, investigando cosas nuevas, nuevas relaciones, a ver. Claro, pero a veces eso, esa idea de posesión, ¿no?, de no, de temer que el otro se vaya a escapar, ¿no?, por así decirlo. Hablando de posesión, ¿suelen haber conflictos también en esta época en la que comenzamos a salir más, a tener más relación social con otras personas? ¿Suelen haber conflictos por celos? Sí, mucho, muchísimo. ¿Te llegas mucho a consultar ese tipo? Sí, hay muchísimas cuestiones con los celos, porque, claro, cuando una persona empieza a salir o a tener encuentros con otra persona, hay formas de pensar la relación, como decíamos antes, que tienen que ver con el hecho de pensar que el otro es nuestro, ¿no?, o también en esa posición infantil, ¿no?, se quedan un poco, ¿no?, en el hecho de que somos solamente uno. Y hay que tener en cuenta que para diferenciar que somos dos personas tiene que venir un tercero. Y los celos a veces también nos ponen en juego ese deseo que a veces se apaga en la persona, ¿no?, porque nosotros digamos que nos atraen personas que, bueno, que ponen en funcionamiento el deseo fuera de ellos mismos. Si tú ves que a tu pareja lo desean otras mujeres, pues a ti también te da esa chispa, ¿no?, y te entra un poco esa... O sea, que son buenos hasta cierto punto, ¿no? Sí, hasta cierto punto son buenos porque ves que esa persona pues es deseante y está en circulación. Yo creo que todo el mundo, en cierto modo, es un poco celoso, ¿no? Sí, todo es un poco celoso. Malo sería si no lo fuéramos. Claro, lo que pasa es que los celos esconden detrás un deseo, por ejemplo, si tú celas a una chica que, bueno, que en un momento dado estás con tu pareja y tu marido la mira o la conoce y esa persona a lo mejor es una persona que le gusta mucho patinar, por ejemplo, y tú tienes una obsesión con esa persona, en el sentido de que hay que ver cómo la miras, ¿no? Habrá que preguntarse, ¿realmente no soy yo la que miro a esa persona? ¿Por qué yo también deseo patinar, por ejemplo? Hacer lo mismo que ella o hacer claro. Que hay deseos que a veces se encubren con la proyección hacia el otro, ¿no? Pero en realidad no es el deseo del otro, es tu deseo, ¿no? Digamos que a veces nada es lo que parece. Hay cuestiones que se ponen en juego, deseos ocultos, que nos hablan más allá de lo aparente, de lo que tú ves, es porque hay discusiones que son absurdísimas, ¿no? Con perdón, ¿no? Que ves a la pareja y tú dices, pero por esta tontería están discutiendo. Y en realidad no es esa tontería, eso es como la punta del iceberg. Hay otro fondo detrás. Hay otra cosa que a través de ahí está hablando de eso, pero como una metáfora de otra cosa, ¿no? Digamos que no es fácil. Y por eso a veces se quedan en ese círculo vicioso, ¿no? Esa pescadilla que se muerde la cola, porque necesitan un tercero que le ponga una barrera, ¿no? Para que no hagan tanto despejo, sino que puedan cada uno ver qué está pasando y qué está en juego ahí. Y sobre todo también poder producir otra forma de amar, ¿no? Porque a veces uno va con pensamientos anteriores que ves, se encuentra la situación y no le sirve. Y no estás escuchando a la otra persona en realidad, ¿no? Porque tienes que respetar su espacio. El amor tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con tolerar al otro y tener un encuentro cada vez, porque esa persona tienes que tolerar que pueda ser diferente cada vez. Ahí es cuando te vas a llevar el elemento sorpresa, ¿no? Y cuando vas a desarrollar realmente una forma de amar diferente, ¿no? A la que todos hemos recibido de los modelos familiares o lo que nos dicen, ¿no? Como tiene que ser. Laura, ¿qué tipos de terapia de pareja existen? Primero, ¿hay terapias de pareja? Sí, hay terapias de pareja. Esto está muy a la orden del día. Aunque todos pensemos, a mí no me hace falta, yo creo que todo el mundo, por lo menos una vez en la vida, debería ir, ¿no? Porque es necesario. Sí, es necesario porque a todos en un momento de nuestra vida nos pasan cuestiones con las relaciones con el otro, porque en el colegio a nadie nos enseña cómo ser feliz, cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar incluso las relaciones en pareja. Es una proyección, es como una pantalla. A veces en conflicto que tienes tú con tus primeras relaciones amorosas, que son tus padres, tu hermano, a veces repites cuestiones que tienen que ver no tanto con esa persona, sino con cuestiones tuyas que a lo mejor son falta de cariño, celos no resueltos en tu relación familiar, que tú sentías a lo mejor que tu madre no te quería, o carencias que tú, incluso, no tienen nada que ver con tu padre y tu madre, esas figuras de ahí, sino con algo que tú has sentido o has aprendido de esa experiencia o que tú la sientes de una manera determinada y que en realidad no lo es. Que digamos que en la constitución psíquica nuestra de cómo nos vamos desarrollando afectiva emocionalmente, la vamos repitiendo cada vez y a veces que se repiten con la pareja cuestiones que tienen más que ver con esa familia que con lo que tenemos delante. Y es muy importante poder consultar porque uno se puede sentir perdido y claro, y ya digo que lo aparente no es lo que es, sino que hay otra cosa detrás y que claro, que producir otra forma de amar o de desear no es fácil. Y aprender a hablar también. ¿Se suelen solucionar los conflictos? Totalmente. Se solucionan, bueno, hay que decir que hay parejas, hay que hacer primero una lectura de ese deseo, porque hay parejas que vienen para unirse, para poder gestionar cuestiones que claro, hay desarrollo en la pareja, digamos, puede haber épocas de crisis en las que hay un cambio a lo mejor cuando se tienen hijos, que hay un giro muy importante en la pareja y que a veces no se sabe construir esa parcela tanto individual como de ellos como pareja. Se atiende más al papel de madre y padre que realmente a ellos y se va perdiendo el amor y el deseo. Y luego también hay otras cuestiones que tienen que ver con eso, con no poder desarrollar esa parcela de cada uno ni poder transformar esos pensamientos anteriores a otros nuevos. Entonces, digamos que es importante porque te ayuda a poder construir otras palabras para poder hablar de otra manera porque en cuanto tú introduces una frase, en cuanto tú introduces una palabra, también la otra persona va a cambiar esa posición que tiene en la pareja. Entonces, es muy importante, es una herramienta muy útil porque te permite ver cosas más allá de las que tú ves porque hay veces que estás repitiendo las mismas frases y te quedas ahí como un poco... Nos lo tomamos ahí a la defensiva, ¿verdad? Claro, pero es por eso porque realmente estás hablando de otra cosa que no entiendes pero que la pones en juego. Hay que aprender a discutir, ¿no? Hay que aprender a... Bueno, y sobre todo a hablar, a hablar con el otro, a ver qué te está diciendo y para qué le dice... Porque hay parejas que se lo confiesan todo, que parece... La otra persona parece su mamá, en el sentido de que le cuentan todo lo que hacen al cabo del día y en el fondo hay un trasfondo de molestar a la otra persona porque hay cosas que se las tienes que decir de otra manera porque sabes que o bien lo vas a poner o la vas a poner muy celosa o, bueno, le estás contando cosas que no tiene por qué escuchar porque le vas a ocasionar una molestia o vas a estropear esa conversación, ¿no? Digamos que no es fácil aprender a conversar, ¿no? Es difícil. Bueno, algo más que añadir, Laura, a mí no se me ocurre ya nada más que preguntar. Bueno, podríamos decir que, ya digo, que el amor y el deseo son una construcción, que uno cree que le viene todo hecho, que el amor tiene que sentirlo, que si no lo sientes porque ya no está y no tiene nada que ver, que a veces es eso, es posicionamientos, pensamientos que tú tienes acerca del amor que es producir frases diferentes que te permitan ponerte en otros lugares y también atender al otro porque a veces no es cuestión de cambiar constantemente de pareja, sino de cambiar tú, tu manera de pensar el amor, para poder tolerar que el otro pueda ser diferente y producir otra manera de amar que te sirva. Tenemos un concepto quizá de amor que nos viene de lejos, que no es el que realmente es. Claro, y bueno, también hay que decir que las separaciones también ocurren. A veces, ya digo, estaba comentando al principio que hay personas que acuden a la terapia de pareja y no lo saben para poderse separar civilizadamente porque llega un momento en el que hay cuestiones que les superan o que cada uno va por caminos diferentes y llega un momento en que no pueden continuar un proyecto de vida. Igual se dan cuenta en esa terapia de pareja. Claro, por eso digo que hay personas que vienen para una cosa o para otra, pero también hay que tolerar que a veces el amor está demasiado idealizado y claro, que tienes que pensarlo como una persona que te acompaña en un trecho de la vida o a veces puede ser para toda la vida o a veces no. Lo que pasa es que a veces el de para toda la vida a uno también le hace tener a esa persona como segura y claro, y haces como no alimentas ni el amor ni el deseo y es como que en esa seguridad uno se acomoda. Yo digo que eso nunca se sabe. Claro. Yo eso de ahí es el amor de mi vida. No, eso nunca lo puedes saber. Yo vivo el día a día. Habrá que ver qué vida es, ¿no? Habrá que ver qué vida, ¿no? En esta o en la otra. En esta se pueden vivir varias vidas, ¿no? Yo pienso, sí de la opinión, Laura, de vivir el día a día y ir haciendo camino poco a poco, día a día y ya está. Claro, pero hay personas que cuando se reactivan, luchan por esa pareja cuando les falta en el sentido de que no hacen nada, es como si se escucha llover. Te das cuenta cuando lo has perdido, ¿no? Claro, y ya cuando lo pierdes dices, oh, es que no he hecho nada. Pero es que hay señales, incluso hay señales que uno no percibe o, bueno, no quiere percibir pero que inconscientemente están ahí, ¿no? Hay pequeños olvidos o, bueno, no sé, se te pierde la alianza o, no es que todo el mundo sea igual, ¿no? Sino que hay pequeños detalles inconscientes que forman parte de la vida cotidiana que, bueno, que no te das cuenta pero que sabes que algo significan, ¿no? Uy, eso me pasó a mí con un exnovio, ¿eh? Claro, porque a veces pierde las cosas, no sabemos qué significan cada uno esas frases, No peleé con él, claro, normal, cuestión, es que uno no puede hablar de la plástura. Era una señal, bueno, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien, nos vemos, espero que no pase tanto tiempo. ya la próxima prontito, ¿eh? Eso, que no tengamos que esperar el verano para volver a verte. No, no, antes, antes. Muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Nos vamos a marchar nosotros a, fíjate, una cosa que también inspira mucho el amor, Laura, como es el arte, ¿por qué no? puede inspirar el amor, el arte, y sobre todo en esta época del año, en primavera y con los buenos días que tenemos, al aire libre, y es que vamos a ver un taller que comenzó ayer y finalizará este viernes, taller de pintura al aire libre en los jardines del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.